Muy buenas noches, bienvenidos al curso de Excel Intermedio para Inglés Corporativo. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez González y estaré a lo largo de esta hora con ustedes trabajando el tema correspondiente a la sesión número 15. Voy a presentar mi pantalla. Y vamos a hacer una espera en lo que se incorporan los demás participantes. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el contenido de la sesión. Estamos en la sesión 15 y hoy vamos a trabajar con gráficos dinámicos. la primera parte. Como les decía, ¿verdad? El tema es gráficos dinámicos y vamos a estar viendo los ejercicios a lo largo de esta hora. Vamos a ver primero la teoría y luego vamos a iniciar con los ejercicios. Buenas noches, Josué. Damián, bienvenido. El objetivo de la clase del día de hoy es que los participantes logren crear gráficos dinámicos para el análisis de datos de una tabla dinámica. Personalizarlos usando las herramientas de la pestaña diseño, formato, presentación y analizar. Este objetivo se complementa con el del día de mañana, ¿verdad? Para mostrarnos un poco el vistazo de trabajo que vamos a realizar después de que realicemos las configuraciones en una tabla dinámica y luego insertar el gráfico dinámico. ¿Pero qué son los gráficos dinámicos? Vamos a contestar primeramente esta pregunta. Es que los gráficos dinámicos son una de las funcionalidades más potentes que tenemos a nuestra disposición en Excel y que nos sirven obviamente para el análisis de datos. Es decir, que obviamente es una función que le da un mayor aporte a las, a la herramienta de Excel. Ahora bien, de por sí, las tablas dinámicas ya nos aportan un análisis bastante suficiente para realizar este, este proceso de análisis. Pero obviamente debemos de ser más conscientes de que un gráfico es mucho más eficiente para podernos, para poder no solamente darnos a nosotros la información, sino para poder transmitir. Puesto que obviamente el usuario final puede así obtener conclusiones mucho más rápido sobre la información de las cuales se está creando el gráfico. ¿Sí? Entonces, basado en este concepto, podemos nosotros llegar a una conclusión de que realmente los gráficos dinámicos es una extensión, ¿verdad? De las funciones o de las más grandes funciones que tiene Excel en consideración con el análisis de datos. Recordemos que nosotros vamos a crear tablas dinámicas y gráficos dinámicos, obviamente para el análisis de datos. Cuando hablamos de, ya vamos a hablar por ahí de un tema muy, muy interesante concerniente a los gráficos y a las tablas tradicionales que se hacen en Excel. ¿Sí? Pero vamos a ver un poquito al respecto de eso también, porque créanme que hay que tomar muy en consideración cuándo usar un gráfico dinámico y cuándo usar un gráfico tradicional. Muy bien. Seguimos. La definición, según esta presentación, dice que un gráfico dinámico es una representación gráfica, obviamente, de los datos contenidos en una tabla dinámica. Imagina que son como una proyección, yo le llamo prolongación de una tabla dinámica. ¿Sí? Y por ahí tenemos un pequeño ejemplo de una tabla, de una gráfica dinámica donde expresamente se están viendo los ingresos, ¿verdad? De diferentes tipos de vehículos, automóvil, camión, camioneta, motocicleta, en medida de miles. Ok. Y realmente estamos hablando de los ingresos. Ok. Muy bien. Si ustedes analizan esa tabla, esa gráfica, bueno, ya de por sí, en apariencia, es muy diferente a las, a las gráficas tradicionales. ¿Verdad? Tienen algunos elementos similares, pero por ejemplo, tiene esto que está acá y esto que está acá, que en teoría vamos a asumir a ojo de, de buen analista, que estamos ante botones. Ok. Ok. O ante opciones de despliegue. Si. Ok. Ok. Entonces ya, eso ya hace distinto esta gráfica con respecto a las gráficas tradicionales. Ok. Ok. Entonces, tenemos que tener muy en claro, ¿verdad? Que no podemos hacer una gráfica dinámica de una tabla normal. Tiene que ser una tabla que haya pasado por el proceso de configuración a través de la tabla dinámica. Muy bien. A este tema quería llegar yo, a esta diapositiva. Gráfico clásico versus gráfico dinámico. Vamos a ver qué dice la teoría y luego hablamos al respecto. Dice que la gran diferencia, o sea, vamos a hablar de la diferencia entre estos dos, estos tipos de gráficos, es obviamente, primero, su fuente de alimentación. Por un lado, los gráficos normales se alimentan ya sea de tablas o rango de datos y por ende toman cada celda como un elemento individual o punto en el gráfico. Fíjense bien, fíjense bien, eso es verdad. Por otro lado, los gráficos dinámicos no toman los datos como elementos separados, sino que se alimentan de toda la tabla como fuente de datos. Por eso, al modificar la estructura de la tabla dinámica, los cambios se verán reflejados automáticamente en el gráfico. Y esto obviamente es una gran ventaja al momento de que nosotros estemos frente a una defensa, a una presentación de información, a un, ¿cómo le llaman esto? De las alcaldías, cuando dan, este, cuando dan información al pueblo, ¿verdad? Este, entonces, eso, eso nos puede servir en el momento, ah, este, informe de cuenta, ¿verdad? Entonces, eso nos puede servir cuando hay alguna pregunta sobre, sobre la gráfica y entonces queremos hacer el, en el momento, el cambio en la tabla para que la gráfica obviamente también cambie. Bueno, analizando los conceptos que hemos escuchado de gráfico clásico versus gráfico dinámico, la primera característica que los diferencia es su tabla origen, ¿sí? ¿A qué le llamamos tabla origen? A la tabla de donde se toman los valores. Ese es el primer elemento. ¿Por qué? Porque la tabla origen de los, de los, de los gráficos clásicos es una tabla normal, en donde cada celda representa un punto en el gráfico, ¿sí? Ok, tenemos dos columnas, ¿verdad? O una, una, una serie de columnas, eh, con filas, ¿verdad? De, por ejemplo, de, de rango de edades, por ejemplo. Entonces, tenemos el rango y tenemos la cantidad de personas de esa edad. Entonces, ¿qué hace la tabla, la, la tabla? Solamente es presentarnos la información y el gráfico clásico representa los puntos marcados, los puntos numéricos en un plano cartesiano, ¿sí? Eso es lo que hace. Ahora bien, el segundo aspecto en la tabla dinámica, ¿verdad? Es que, como dijimos, los elementos son dinámicos. Es decir, yo puedo tener en un momento determinado, en el mismo tiempo y espacio, elementos en un, en una configuración. Pero sí, yo quiero en el mismo momento también poderlas cambiar, ¿sí? Para tener un gráfico totalmente distinto. Perdón, una tabla totalmente diferente. Y por consiguiente, la gráfica tendrá el mismo comportamiento. Es decir, que también va a sufrir cambios, ¿sí? Por eso, aquí viene una pregunta para ustedes. ¿En qué momento ustedes consideran que es necesario usar gráficos clásicos? Y en qué momento podríamos nosotros decir que necesitamos usar gráficos dinámicos? ¿Sí? Les voy a dar un minutito para la pregunta. ¿Sí? Les voy a dar un minutito para la pregunta. Y me gustaría escucharlos. ¿En qué momento ustedes consideran que sea necesario usar gráficos clásicos con respecto a los gráficos dinámicos? Veamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, este, yo creo que sencillamente como lo dice la, la palabra, creo que la, la mejor o la, la mejor razón para usar gráfico dinámico son en tablas dinámicas, en tablas que constantemente van a ser, van a, pueden estar expuestas a cambios. O cuando hay muchos datos y se usa la tabla dinámica para filtrar la información. A comparación de los gráficos clásicos que son tablas que tal vez, o información que tal vez no se, no sufren muchos cambios, o no sufre cambios. Entonces, no va a haber necesidad de usar gráficos dinámicos. Ok. Ok. Muy bien. Gracias, Yajaira. Muy bien. Ese punto de partida, ¿verdad? Que nos ha dado la compañera. Está muy bien. Veamos a alguien más. Que nos pueda participar. Una, dos personas más. Veámoslos. Pues, en mi caso, yo la he usado para, como pudiera decir, como acortar o resumir la manera en que voy a mostrar ciertos datos. Por ejemplo, yo hago una gráfica normal y quiero mostrar datos desde enero hasta, hasta este mes de cuatro áreas o de, o de cinco diferentes departamentos, por decir algo. Yo, en una gráfica normal me saldría súper grande y para yo, digamos, presentarla no podría hacer ningún tipo de cambio en el momento de presentarla en el sentido de que pudiera, por ejemplo, presentar un mes, después presentar otro, después presentar otro, dependiendo del filtro. En cambio, siendo estática, me van a salir los cinco meses con todo el departamento, súper larga, ¿verdad? Entonces, es como una ventaja, en cierta forma, un poco más práctica y mejor o más presentable para poder reflejar una gran cantidad de datos, dependiendo del filtro que yo necesite. Muy bien, gracias. Ahora ya se agregó el valor de que decía Jaira con la, con una presentación. Muy bien. Y alguien más, alguien más que nos ayuda para terminar con la lluvia de ideas. La pregunta es, ¿En qué momento debemos utilizar gráfico clásico? Y en qué momento podemos usar un gráfico dinámico? Para los que no se acordaron. Los caballeros se me han quedado de último ahora. ¿Será que las señoritas, el sexo femenino va a ganar ahora en la participación? Ok, una persona más. Buenas noches. Ocupo el gráfico dinámico porque, bueno, en el caso mío, estamos reflejando las ventas que se dan quizás por día y a la vez por mes. Entonces, la verdad es que ese es el que ocupo, no sé, la verdad, del otro sí, no sé, no, no, no mucho, porque como le vuelvo a repetir, solo uso el dinámico que, por los mismos cambios que se dan cuando uno refleja los datos a diario, pues que, que se ve la modificación. Ok, gracias, Campos, por ahí, por la participación. Muy bien. El reflejar, reflejar cambios, decía el compañero, ¿Verdad? Y es que vamos a entonar así, gráfico clásico para, nos puede servir para un reporte, ¿Ok? Yo voy a entregar un reporte inmediato y va a llevar gráficas, la de pastel, la de barras, la de, la de líneas, la de ondas, etc. Entonces, ahí yo entrego rápidamente un gráfico clásico con todas sus expectativas, con todo, con todo. Pero imagínense que ahora, hoy en día, ya nos, ya las presentaciones en línea, ¿Verdad? O las presentaciones, así como, como su servidor está haciendo, que hace presentación de un tema. Obviamente, en el momento, yo necesito que ustedes comprendan los, cuando se hace un cambio en una tabla dinámica o en un gráfico dinámico. Ah, entonces, podemos decir, y ya para terminar con esta pregunta, podríamos englobar lo siguiente. Que la parte de los gráficos clásicos puede servirnos para presentaciones generales o para entrega de informes con información regular, digámoslo así. Pero si, digamos, vamos a tener una presentación, por ejemplo, eso que les decía, un informe de cuentas, ¿Verdad? Entonces, me serviría a mí más una presentación donde yo pueda usar gráficos dinámicos. Porque si hay alguna pregunta de, mire, y con respecto a los gastos de tal mes, si usted me está mostrando enero y febrero. Ah, ok. Entonces, pasamos un filtro, ¿Verdad? Y agregamos los, los meses. Y obviamente ya tenemos una gráfica con filtros y obviamente ahí ya cambia la cosa. Entonces, podemos englobar que los gráficos clásicos, perdón, quedan para reportes, para, para entrega de presentación general. Y los gráficos dinámicos quedan ya un tanto más específicos para la entrega de información en vivo, en directo, ¿Verdad? Porque obviamente si yo imprimo un gráfico dinámico. Se va a imprimir como un gráfico normal, ¿Sí? Pero realmente el gráfico dinámico, su finalidad es en el momento. ¿Ok? No sé si quedamos claros ahí. Gráfico clásico para informes y reportes o presentaciones en PowerPoint o en cualquier otro tipo de presentador. Y el gráfico dinámico, ¿Verdad? Y el gráfico dinámico, ¿Verdad? Y el gráfico dinámico, ¿Verdad? De una defensa, de un tema, de una entrega de informe, etcétera. Seguimos. Pasos para insertar un gráfico dinámico, ¿Ok? Ya los pasos para crear la tabla dinámica ya las vimos. Estuvimos trabajando con las configuraciones, ¿Verdad? Hoy vamos a trabajar con el siguiente, con los siguientes pasos, ¿Sí? Obviamente, como nosotros dijimos anteriormente, las tablas dinámicas son el insumo para la gráfica dinámica. Entonces, el primer paso es, uno, estar en la celda de la tabla dinámica. En cualquier celda, no importa. Paso número dos, dar clic en la pestaña analizar. Tres, en el grupo de herramientas, hacemos clic en el cuarto, con el cuarto paso, clic en gráfico dinámico. Cinco, seleccionar tipo de gráfico. Ahí vamos a ver cuáles son los gráficos que Excel, eh, me va a permitir, porque no me va a permitir todos. Sexto paso. Sexto paso. Realizar ajustes mínimos. Ok. Muy bien. En eso que nosotros hicimos, los ajustes mínimos, obviamente se va a insertar, eh, el gráfico, ¿Ok? Ok. Vamos a abrir un archivo de Excel. Vamos a abrir un archivo de Excel. Muy bien. Antes de que empecemos con las, eh, los ejercicios, quiero preguntar algo. ¿Quiénes hicieron este? El ejercicio cinco. Levanten la mano en Zoom, por favor. Josué, Damián, también. Y los demás, ¿Qué pasó? Ah, Yajaira sí lo hizo. ¿Ok? Muy bien. Ok. ¿Y los demás? Sí, ¿Verdad? Eh, Damián, está bastante interesante realmente el uso de la escala de tiempo. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a hacer entonces esta tabla dinámica. ¿Cómo lo pide? Mostrar el promedio de ventas por cada vendedor, dice. Agrupado por tiendas e insertar una escala de tiempo. Muy bien. Vamos a seleccionar una celda. Insertar. Tabla dinámica. Nueva hoja. ¿Verdad? Se agrega la nueva hoja y la vamos a poner después de acá. Entonces es la TD5. ¿Verdad? Estando acá, tenemos que acordarnos, tienda y vendedor. Entonces ponemos tienda y vendedor. ¿Ok? Luego de eso, el importe dice, quiere el promedio. Mire, promedio de ventas. ¿Ok? Entonces acá pasamos el importe a valores y aquí nos da la suma. ¿Sí? Pero le vamos a cambiar acá a configuración de campo de valor. Y le vamos a dar donde dice promedio y le damos a aceptar. ¿Sí? Y ya tenemos los valores de la tabla. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ok? Ahora nos piden esto. ¿Sí? Para agregar la escala de tiempo, debemos de estar dentro de la tabla. Y aquí se despliega lo que es analizar tabla dinámica. El día de ayer insertamos segmentación de datos. Hoy vamos a insertar escala de tiempo. Hay algo que vamos a ver acá. Que cuando le damos escala de tiempo, aquí nos van a aparecer los campos que tengan que ver con el tiempo. Pero en este caso, el único que cumple con ese requisito, le vamos a decir así, es la fecha. Entonces la vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar un chequecito y le vamos a dar a aceptar. ¿Vean qué bonito? ¿Sí? Nos presenta acá la, la, lo que es la escala de tiempo. ¿Ok? Cuando estamos en la escala de tiempo, vemos que aquí se nos activa un, una cinta de opciones propias solamente para ella. Aquí le podemos cambiar el estilo. ¿Verdad? Eh, el panel de selección, la alineación, ¿Verdad? En este momento no hay ninguno. El ancho y el alto, si queremos mostrar el encabezado o no. Etiquetas de selección o no. Barra de desplazamiento, si queremos o no. Y nivel de tiempo, si lo queremos. En este caso está por meses. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? Ok. Veamos. Estamos bien. Vamos a ver. Ok. Aquí está, como les decía, por meses, si lo queremos por años. Yo puedo seleccionar todo 2019, todo 2018, todo 2017. ¿Vean? Eso por años. Por trimestres. El primer trimestre del 2017, del 2017. El de, del primer trimestre del 2018, el segundo, el tercero, el cuarto. El primer trimestre del 2019, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Vean? ¿Sí? Por meses ya lo tuvimos. Enero. ¿Vean? Enero del 2017, febrero, marzo, abril. Mayo, junio. No hay nada. O sea, que nos ayuda a ir buscando en los meses en los que se vendió, por ejemplo. ¿Sí? ¿Vean? Hasta en mayo del 2018. En junio se vendió algo más. En julio también y en agosto. En septiembre. Y en octubre, nada. Noviembre, nada. Diciembre, nada. Y en el 2019. Todos estos meses no se vendió nada. Hasta septiembre. Miren. De ahí octubre, noviembre y diciembre. Nada. ¿Sí? Y luego también lo podemos hacer por días. Miren. Por eso le digo que esta es una forma bastante práctica. ¿Verdad? 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 Para ir trayendo y revisando los diferentes datos. Miren. ¿Verdad? 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 Sí. Entonces aquí lo dejamos por meses para que se vean. ¿Verdad? No sé si haya preguntas con respecto a esta. Este de la fe. De. Como es de tiempo. Solamente ocupamos fecha. ¿Verdad? Más que todo fechas. Podríamos usar horas también. Pero. Eso ya va a depender. Muy bien. Josué. Gracias. Los demás. ¿Verdad? 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 Ok. Seguimos. Bueno. Vamos entonces al ejercicio número. Ok. Damián. Excelente. Vamos al ejercicio número uno. ¿Verdad? Acá tenemos nosotros una tabla dinámica. Vamos a irnos al TD1. ¿Sí? Y vamos a hacer una tabla dinámica. Bueno. Una gráfica dinámica. Perdón. Ok. Vamos a hacerlo en la misma. En la misma hoja. Ok. Para. No estar gastando. Habilitando muchos espacios también. Entonces tenemos la tabla dinámica. Vamos. El primer procedimiento es estar en una celda. Decíamos de. ¿Dónde está la tabla dinámica? Segundo paso. Nos vamos a ir a insertar. ¿Verdad? O también. Si no me recuerdo. Teníamos otro elemento. Ah. En analizar tabla dinámica. También se puede invocar. El gráfico dinámico. Pero yo lo hago de insertar. Es mucho más fácil. Entonces. En gráficos. Aquí están. Gráficos dinámicos. Le vamos a dar un clic. Vean. Excel. Y Excel. Ya me apaga. Me muestra. Los gráficos. Que si. Los gráficos que me muestran. Una vista previa. Son los que yo puedo seleccionar. Pero por ejemplo. Dispersión. No se puede. Miren. Sí. Dispersión no se puede. Mapa tampoco. Este menos. Superficie. Sí. Radial también. Rectangulares no. Proyección solar no. Histograma no. Cajas y bigotes tampoco. Cascada. Embudo. Y combinado. Bueno. Este. De combinado. Pues es cuando. Seleccionamos. Dos elementos. Para que estén. De un tipo de formato. De gráfica. Y otros dos elementos. Que estén. Verdad. En otro. Dentro de otro. Dentro de otro gráfico. Sí. Ok. Entonces. Estos se llaman combinados. Sí. Vamos a comenzar. Usando un gráfico sencillo. Un gráfico de columnas. Miren. Espero vayan conmigo. Verdad. Entonces. Seleccionamos. La primera tabla. Y vamos a. A. Columnas. Y en columnas. Pues vamos a buscar. Este está. Interesante. Este es. Todo. Uno. Solo. Este también. Me gusta bastante. Este. Este a veces. No se logran ver algunos. Me voy a quedar con este. Entonces. Vamos al cuarto. A la cuarta gráfica. Que se llama. Columna agrupada. 3D. Sí. Y le vamos a dar. Aceptar. Miren. Y ya automáticamente. Ya tengo. Mi gráfico. Dinámico. Preguntas. 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 La gráfica. Preguntas. Preguntas. La gráfica. La gráfica. Nos aparecen. Estos dos botones. Que están acá. Uno se llama. Elemento del gráfico. Y el otro. Estilo del gráfico. Cosa que también. Lo podemos hacer. A través de estos dos. Cintas de opciones. Que se aparecen. Que son. Una se llama. Diseño. Y la otra. Se llama. Formato. Sí. Por ejemplo. Acá en diseño. Vamos a hacerle. Algunos cambios. Al gráfico. Verdad. Y uno de los primeros. Va a ser los colores. Ok. Le vamos a dar clic aquí. Donde dice. Cambiar colores. Y tenemos. Una serie de colores. Vean. Bastante interesantes. Para aplicarle a nuestros gráficos. Están los monocromáticos. Que son de un solo color. Y luego están los multicolor. Vean. Sí. Vamos a cambiarle. En un tono. Sí. Este. Ok. Luego de eso. Podemos. Además de eso. Esto es parte de la. Del diseño del gráfico. Podemos venir y cambiarle. A un estilo. Vean. Tenemos alrededor de. 11 estilos. Este el primero. Vean este. Un básico. Este es un estilo 3. Otro estilo básico. No. No me gusta. Este está un poco. Se mira bonito. Pero el problema es que está muy sobrecargado. ¿Verdad? Vean este. Este está muy bonito. Va ganando el estilo 8. Vean este. Se mira muy bien. Muy presentable. Y además de eso. Tiene un tono profesional. ¿Verdad? Ok. Nos vamos a quedar con el estilo 9. Le voy a dar un clic. Y automáticamente ya. Tiene. El estilo. ¿Vean? Sí. Muy bien. Ahora. Acá dentro de estos elementos. Sí. Podemos también. Acá tenemos un botón que se llama agregar elemento de gráfico. Si le damos un clic. Nos aparecen algunos elementos. Cuando están así. ¿Verdad? Obviamente es porque ya tienen los elementos colocados. Perdón. Aquí estamos en el eje. Horizontal primario. Y vertical primario. Sí. Vean. Volvemos a poner. Y aquí está el valor de las tiendas. Volverle a dar. Es quitar lo que está abajo. Y aquí es quitar lo que está. Del lado izquierdo. Luego título del eje. Podemos poner. Un título por debajo. Horizontal. O uno vertical. Sí. Para los ejes. Podemos ponerle aquí. Por ejemplo. Le vamos a dar un clic. Y acá. Vean. Damos doble clic. Para seleccionarlo todo. Y vamos a poner. Tiendas. Bueno. Le voy a poner para que se vea. Diferentes. Tiendas. Ok. Uy. Ok. Seguimos. En el eje vertical. En el eje vertical. Podemos poner. Monto de ventas. Ok. Seguimos. Eso en el título del eje. Vamos con el título del gráfico. Puede ir por encima. Como lo vemos ahí. O superpuesto. Superpuesto es. Por decirlo así. Encima de la parte. De la gráfica. Ok. Entonces aquí podemos poner. Por encima. Le vamos a dar un clic. Le vamos a poner. V. V. Vendedor. Por tienda. Si. O le podemos poner aquí. Extienda. O versus tienda. Ok. Seguimos. Título. O si no. Le podemos. Se lo podemos quitar. ¿Verdad? Ahí queda criterio. De usted. Ok. Seguimos aquí en diseño. Estamos viendo etiquetas. De datos. Vean. Eso. Ahorita no tiene. Está en ninguna. Pero si le damos aquí. En llamada de datos. Va a presentar. El. En una etiqueta. El valor. Que. Está representando. Esa gráfica. Pero vean. Cómo se ve el gráfico ahí. Eso no se entiende. Lo dejamos así. Como está. Tabla de datos. Es esta que está aquí. Vean. La podemos poner. Por debajo de la gráfica. Sí. O sin clave. Con clave. Sin clave. ¿Verdad? Pero vean. Cómo disminuye. Cómo está disminuyendo. Lo que es el espacio. De la gráfica. Sí. Ok. Luego de eso. Tenemos. Otros elementos. Como barra de. De error. Línea de cuadrícula. Ahorita está. Solamente. En el. Primario. Vertical primario. Vertical. Horizontal. Subordinario primario. Y vertical. Subordinario primario. ¿Verdad? Entonces. En este caso. Solamente tiene. Las horizontales. Primario. Principal primario. ¿Sí? Y las diferentes leyendas. Aquí. Las leyendas. Esta es la leyenda. Miren. Podemos colocarla. Se la podemos quitar. Podemos colocarla. A la derecha. Arriba. A la izquierda. Y por el lado de abajo. ¿Sí? Aquí tenemos estas otras opciones. Pero van a depender del tipo de gráfico. Para que se puedan ocupar. ¿Ok? Sí. Vamos a ir. Vamos a continuar con eso. Más adelante. Muy bien. Entonces. Tenemos la gráfica. Y vamos a hacer algunos cambios. Para que ustedes vean. Vean lo que va a pasar. Si yo hago cambios. En la. En la tabla. Por ejemplo. Vamos a cambiar. Tienda. A. Acá. Y vendedor. Para acá. ¿Qué pasó con la gráfica? Díganme. ¿Qué pasó con la gráfica? Alguien vio. Cambiaron de posición. Cambiaron de posición. Los datos. Que estamos interpretando. ¿Sí? Porque anteriormente. Era la tienda. La que estaba por el lado de abajo. Y ahora no. Ahora son. Las. Eh. Los vendedores. Los que tenemos acá. ¿Sí? ¿Ok? Lo podemos hacer también aquí. Vean que la tabla cambió. Si yo quiero acá. Por ejemplo. Filtrar. Solo la tienda. A y B. Vean lo que pasó acá. ¿Qué pasó con la tabla? Se modificó. Y ocultó todas las tiendas. Excepto la A y la B. Correcto. Entonces. Para eso me puede servir. Ya entendiendo un poco esta parte. Para hacer cambios en el momento de una presentación. En donde alguien me pide una información. Mire. Pero. Ahí solo A y B. Está presentando. ¿Y qué pasó con la tienda? Las otras dos tiendas. Ah. Entonces las mostramos todas. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces. Ahorita ya lo hicimos. Con tienda. Porque aquí tenemos el filtro tienda. Hagámoslo por vendedor entonces. ¿Sí? Veamos a Pedro y a José. Pedro Almanares. Y Pedro Noriega. Y vemos sus diferentes ventas. En sus. En las diferentes tiendas. ¿Sí? Y vean la tabla. Tienda A, B, C, D. De José Almanares. Y Pedro Noriega. Entonces. Eso. Es lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Estamos buscando. Obviamente. El hacer algunos cambios. ¿Verdad? En vivo. O sea. En el momento. ¿Sí? Eso nos da mayor credibilidad. Y obviamente también. Nos ayuda en la presentación. De los datos. ¿Sí? Datos que pueden ser. En un momento determinado. De una forma. Y. De otra forma. Al. Eh. Girar. Los diferentes escenarios. Este es un escenario. Donde tengo. Donde tengo todas las tiendas. Pero solamente tengo a dos vendedores. Pero si quiero a todos los vendedores. Vuelvo acá. Y le aplico. Seleccionar todo. Y le doy a aceptar. Y aparecen también en la tabla. Estos. Son. Los. Diferentes escenarios. Que podemos nosotros tener. ¿Sí? Cosa que en una gráfica normal. En una gráfica clásica. No la vamos a poder hacer. ¿Sí? Estamos. No se va a poder realizar. Algo como eso. Algo como esto. En una gráfica. Tradicional. ¿Sí? A lo mucho. Lo que se puede hacer. Es actualizar. ¿Verdad? Que en la tabla. Un valor era. Mil trescientos cinco. Yo le había puesto. Mil cien. Actualizamos el valor. Y la tabla. Por consiguiente. Como está enlazada con la gráfica. Se actualiza el valor. Al nuevo valor. ¿Verdad? Pero por. Eh. Consiguiente. No tenemos. Una mayor flexibilidad. Flexibilidad. No hay. Aquí tenemos bastante flexibilidad. Mientras que en los gráficos clásicos. No los tenemos. Ok. Preguntas. Al respecto de este ejercicio. Preguntas. Si tienen alguna duda. O no. Ya era. Muy bien. Ya es. Diga. Perdón. Está bien explicado. Ok. Muy bien. Se logra entender. ¿Verdad? O sea. Es muy fácil. Nosotros venir. Adaptar la tabla. De acuerdo. A alguna petición. O mire. Cámbiale esto. En el momento. ¿Verdad? Pero es una presentación. Ya no es. Un. Un informe. Impreso. ¿Verdad? Porque si esto lo llegara a imprimir. Vean. Esto al final. No me va a decir nada. A mí. Simple y sencillamente. Solamente. Me va a mostrar. El gráfico. ¿Sí? Pero el dinamismo está. Mientras estamos utilizando la aplicación. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos con el segundo ejercicio. ¿Ok? El segundo ejercicio. Lo dejamos como por acá. ¿Sí? ¿Sí? Y lo vamos a hacer juntos. ¿Me ayudan por favor? Con los. Con los pasos que debemos de seguir. ¿Cuál es el primer paso? Veamos. Si se recuerdan. Posicionarse sobre la tabla dinámica. Muy bien. Primer paso. Vamos a seleccionar. O posicionarnos. Sobre una celda. Donde la cual esté contenida. O esté creada la tabla dinámica. ¿Cuál es el segundo? Veamos. Nos vamos a la pestaña de insertar. Muy bien. Nos vamos a la pestaña de insertar. ¿Qué grupo tenemos que ubicar? Gráfico dinámicos. Gráficos. Acá el grupo se llama gráficos. Y en gráficos está una opción que se llama gráficos dinámicos. ¿Ok? Vamos a seleccionar gráficos dinámicos. Y ahora vamos a escoger un tipo de gráfico. ¿Verdad? Que Excel nos permita graficar obviamente. Veamos con líneas. Circular. Muy bien. Si gustan. Hagamos este circular. Lo vamos a hacer el primerito. Ojo. Ojo. Una tabla. Una gráfica circular. Normal. Solo se podría con. Digamos acá. Esta columna. Y esta. Pero no se podría graficar con más de una columna. ¿Sí? Con más de dos columnas. Perdón. ¿Sí? Pero como son gráficos dinámicos. Es totalmente diferente. Entonces le damos aceptar. Vean qué bonito. Ya me quedo por acá. Lo voy a hacer bien grande. Para que lo podamos ver. ¿Sí? Y acá está por años. Y por fecha. ¿Sí? Y aquí está por tienda. Miren. ¿Sí? Si queremos. Ahorita dice por acá. Tienda A. Pero están todas. ¿Sí? Tienda A. Tienda A. Tienda A. Tienda A. Muy bien. Vamos a quitar todas. Y me voy a quedar solo con la tienda A. ¿Sí? Estos son los diferentes valores de los meses. Miren. Este es junio. Este es agosto. ¿Sí? De la tienda A. Y vean que la tabla se organizó. Por la tienda. ¿Sí? Luego venimos acá. Y vamos a ver la tienda A y B. Ok. Tenemos la tienda A. Sí. Por acá deberían de estar los valores de la tienda B. Sí. Vamos a ver los de la tienda B nada más. Sí. Me serviría bastante para verlos por tienda, ¿verdad? Que para verlos por todos. Pero ahí estoy viendo que ya tengo todos los valores de todos los meses donde se ha vendido. Pero esta, en esta, en esta, en esta forma en la que tengo ahorita el gráfico, me resulta mejor trabajarlo por tiendas individuales. Miren. 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 Cuatro ventas. Cinco ventas. Cuatro ventas nuevamente. Y aquí son ocho ventas. Sí. Sí. Me sale mejor presentarlas por individual. Sí. Muy bien. Muy bien. Acá lo que vamos a hacer es hacer algunos cambios de diseño. Bueno, bueno, de colores también. Vamos a escoger este y vamos a escoger un estilo. Vean. Ah, este me gusta bastante porque tiene los porcentajes. Este también está, está interesante. Le vamos a dar clic acá. Vean. Pero quizás los colores. Sí. Recuérdense que le podemos agregar algunos elementos. Vean. Aquí ya no son todos los que le agregamos la vez pasada. ¿Verdad? Sí. Vamos a poner este. Y en leyenda, la leyenda está a la derecha. Si la ponemos abajo. Se vería. Siento que se vería mejor. Vamos a dejar así abajo. Vean. Ya le cambié el estilo a la, a la gráfica. Sí. Nótese ahora de que nosotros le hemos realizado algunas modificaciones. ¿Verdad? Sí. No sé si tengan alguna duda con la creación de los gráficos dinámicos. Preguntas. Espero que hayan hecho estos dos conmigo. Miren. Ustedes van a hacer el 3, el TD3. Ok. Sí. Es similar. Ahí los dejo a criterio de ustedes. Solamente que no pueden usar ni este gráfico, ni este. En el tercero. Ok. Ese quedaría de tarea, el TD3 para ustedes. Y seguimos con la teoría. Ya para finalizar, tenemos acá que hay algunos pasos. Sí. Por ejemplo, yo quisiera mover un gráfico dinámico. Ya hecho. Sí. Pasos para mover un gráfico dinámico. Dice que seleccionamos el gráfico. Y en la pestaña diseño, en el grupo ubicación, seleccionamos el comando mover gráfico. En el cuadro de diálogo mover gráfico, podemos escoger en una nueva hoja o el objeto en, en qué hoja. Sí. Presionamos aceptar y automáticamente la gráfica se va a mover hacia esa zona. Probemos. Tenemos acá esta gráfica. Nos venimos a formato. Perdón. A diseño. Y aquí dice mover gráfico. Miren. Un ejemplo. Ya no lo quiero ahí. Quiero, lo quiero, lo quiero en otro. En otro lugar. Este, el TD1 vamos a hacer. Le vamos a dar mover. Y luego le, me pregunta si el objeto lo voy a mover a cualquiera de los de la lista. Pero yo quiero en una hoja nueva que se llame, imagínense, GD1, porque es gráfico dinámico 1. Entonces le doy a aceptar y me genera otra hoja. Miren. Esta tiene que estar acá. Y vean que el gráfico dinámico me lo hace abarcar a toda la hoja. Vean. Si hago algún cambio acá. Por ejemplo. ¿Verdad? El gráfico también va a cambiar. ¿Sí? Vean. ¿Sí? Entonces, en el menú diseño tenemos la opción de mover gráfico. Características de los gráficos dinámicos. Y con esto vamos a terminar. La regla de oro en gráficos dinámicos es que cualquier cambio en la tabla dinámica se refleja en el gráfico dinámico y viceversa. O sea, los cambios que yo haga en la tabla dinámica o los haga en el gráfico dinámico, el otro va a resentir ese cambio. Por eso es una de las primeras características que podemos hablar de lo que acabamos de ver en la clase. Segundo. Los gráficos dinámicos ignoran los subtotales y totales generales. No sé si lo notaron. ¿Sí? Pero en los gráficos no se ocupan ni subtotales ni totales. Esa es otra característica. Siguiente característica. Los beneficios entre segmentación de datos y tablas dinámicas también aplican para los gráficos dinámicos. O sea, que si aplicamos segmentación en una tabla dinámica, obviamente que la gráfica también va a ser aplicada ese tipo de segmentación, tanto para la línea como la de la línea de tiempo. Y estas dos últimas características. Dice que el eje del gráfico Y corresponde al área de columnas de una tabla dinámica. Y el X es el de las filas. ¿Sí? Solamente para que quede claro esa parte. ¿Verdad? Muy bien. Entonces les queda de tarea, como les decía, realizar el TD1, que es este gráfico de barras. Si gustan, generen el TD, el TD2, el GD2. Perdón. Lo vamos a mover a una nueva. GD2. ¿Verdad? Miren. Así les tiene que, les dije que tenía que quedarle desde aquella vez. ¿Verdad? Eje 1, tabla dinámica 1, gráfico dinámico 1. Ejercicio 2, tabla dinámica 2, gráfico dinámico 2. Entonces ustedes van a hacer el ejercicio 3 en el TD3 y tiene que haber un GD3. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, antes de que finalicemos, ¿verdad? Recordarles que tienen hasta el día de hoy para finalizar los laboratorios 1, 2 y 3 de esta semana y el examen de fin de curso. Quisiera saber de los acá presentes, quienes ya terminaron los tres laboratorios y el examen de fin de curso. Levanten la mano. Yahaira, Josué, Wendy, Iván, Karima, 5. Damián, Héctor, Campos. ¿Ok? Muy bien. Espero de que hayan finalizado con excelente nota. Todavía no he tenido tiempo de revisar. ¿Verdad? Pueden bajar la mano. Gracias. Entonces, para recordarles, ¿verdad? De que obviamente solamente tenemos hasta el día de hoy para poder entregar esos ejercicios y que se les pueda a ustedes validar el diploma, ¿verdad? Porque si no, después de vacaciones se va a hacer un proceso un tanto burocrático, un tanto más complicado. Entonces, vamos a tener ahí problemas de seguiéndole. Bueno, les estoy compartiendo, ¿verdad? Por medio del chat de Zoom, lo que es la asistencia para que se puedan apuntar, ¿verdad? Así es que la presentación y el video se los voy a pasar dentro de una media hora, una hora, por favor, ¿verdad? Para que puedan ustedes estudiar. Y ya les comparto la asistencia también en el WhatsApp. Si no hay más preguntas, si no hay nada pendiente, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta ahí y nos veríamos el día de mañana. Recuerden que si aunque hayan finalizado el día de ahora, los espero el día de mañana. Es nuestro último día, ¿verdad? Así que les agradezco mucho su asistencia y su participación en esta clase. Así que, bendiciones y feliz noche. Solo quería hacerle una pregunta. Dígame. No, estos videos que usted sube a YouTube, ¿hasta cuánto tiempo están? No, esos ahí quedan. Esos ahí quedan, no hay ningún problema. Ajá, ajá. Esa era mi duda. Gracias. Bueno, feliz noche para todos y bendiciones, chicos. Con buena suerte a nuestros laboratorios y el examen final. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.